buenas buenas amigos como andan espero que estén súper bien vamos a arrancar con la investigación adicional del caso 37 en la muerte está servida de misterios del pasado en la mucama de clarisa rochester fue quien la mató sabemos que se debió a motivos sentimentales que no parecen relacionarse con las actividades y los intereses de la familia pero también sabemos que las actividades de los rochester incluyen fraternizar con criminales si bien la pandilla no sigue en pie disculpa pero el señor walterworth ridwood sigue en custodia por ingresar a la bóveda la víctima dice tener información y quiere intercambiarla por una reducción de los cargos pues amor espiaba a los rochos tras después de todo y hasta un idiota como él pudo haber averiguado algo útil tal vez debamos escucharlo antes que te vayas me acompañas a hablar con maddie todavía se está recuperando la borrachera de anoche tengo noticias urgentes para darle y tu presencia me ayudaría mucho tenemos un asunto urgente el que encargarnos charlie pero si frank tiene un momento tal vez puede ir a hablar con madeleine antes de ver a samuel en la prisión señor walterworth ridwood richwood dijo tener información que desea intercambiar por una reducción de cargos de qué se trata inspector floren tengo pruebas irrefutables que compran que los rochester conspiran contra el bien de la ciudad tengo una máquina fotográfica cara y muy sofisticada pero me temo que la deje en la terraza de la residencia rochester si logran recuperar las fotografías que tomé sabrán que digo la verdad los rochester están involucrados en actividades criminales una cámara en la terraza en efecto fron la buscará de inmediato espero que no nos haga perder el tiempo o se arrepentirá y y y y y y y y Pero bueno, esa cámara tiene que ser la que Samuel usó para fotografiar a los Rochester Debemos abrirla y acceder al rollo ¡Suscríbete al canal! No le enrollo a Diego Nuestro abusado español sabe mucho de pinturas Tal vez también sepa revelar fotografías No, yo no volveré a beber Tengo un dolor de cabeza terrible ¿Puedes regresar más tarde? Madre, lamento que te sientas mal, pero necesito tu ayuda Mi casera me echó de la residencia Dijo que mis experimentos están arruinando la propiedad Solo hice un pequeño agujero en la pared Yo no tengo llave para entrar Charlie, yo también siento un agujero en la cabeza ¿Creen que puedan conseguirme jengibre? ¿Jengibra? Es mi única esperanza de mejorar ¿Jengibra? Maddie, no creo que sea una idea que bebas La jengibra es un refresco Es un invento nuevo que cura la resaca Y te da mucha energía Pero es tan cara que solo un Rochester podría comprarla Pero no acabas de investigar una fiesta en la residencia de Rochester Vayamos a ver si queda un poco de esa bebida milagrosa ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que encontraremos una botella de jengibre en este lío? Muy bien, lo haré por Maddie Tus corazonadas no fallan Encontraste una botella de jengibre entre la vajilla va sucia Pero la botella está casi vacía No hay suficiente refresco para curar la resaca de Maddie Excelente idea Tal vez Viola pueda descifrar que contiene este brebaje Y hacer un poco más ¡Suscríbete al canal! Viola, ¿pudiste establecer la composición de esta cura para la resacada? Fue muy fácil. La vida contiene principalmente azúcar y agua carbonatada, pero si le pones un nombre pegadizo y una botella elegante, la gente gastará sus pochos chelines para adquirirla. Pero logré hacer algo mejor. Creé una bebida llena de electrolitos, vitaminas y proteína. Restaura la energía e impulsa el sistema inmunológico. Espero que tu invención ayude a Maddy, porque necesito hablar con ella. Verán, me expulsaron de la residencia donde vivo y quería pedirle que me deje quedarme en su habitación de huéspedes. Pues esa conversación requiere todas las vitaminas posibles. No te preocupes, mi bebida la ayudará. Muy bien, se emula esta bebida a Maddy. Maddy, te hemos la bebida que querías. Espero que te haga sentir mejor. ¿De veras? Pues la quiero ya mismo. Gracias por este refresco fabuloso. Sabía que una jengibra me haría sentir bien de inmediato. Ahora, Charlie, ¿qué querías decirme? Maddy, verás, mi casera me echó de la residencia y me preguntaba si tal vez pudiera vivir contigo. ¿Tú y yo? ¿Vivir juntos? No estoy sugiriendo nada impropio. Es que tienes una habitación de huéspedes. Ah, es una buena idea, Charlie. Nos hará bien pasar más tiempo juntos. Ay, qué bueno que aceptaste. Mira, te hice un obsequio. Eh, aguardo un momento. ¿Dónde lo puse? Ay, no. Debo haberlo perdido en la sala de Clarissa. No te preocupes, Charlie. Me arreglaré el cabello. Comeremos algo y luego volveremos a la residencia de los Rochester. Ochoa. Oh,ケС, ¿eres? charlie esta cosa rota es el regalo que me hiciste no estaba roto antes se cree que puedes arreglarlo y ah y pero en mi invento se ve como nuevo te gusta mad y es adorable charlie es un portallaves si está hecho un nuevo material llamado roquelita es sintético y muy maleable pensé que sería un símbolo bonito para representar nuestro estado luego como compañeros de casa hablando de eso charlie debo aclarar algunas cosas no puede hacer explosiones en el balcón y ni se te ocurra dejar tu bicicleta en el estacionamiento está reservado para el mod y móvil juro solemnemente cumplir con las reglas mad y me hace muy feliz ver y vivir contigo a mí también charlie pero en la fotografía es una forma inferior de arte preocupa un lugar importante en la en el arsenal de cualquier detective como nos prometió pruebas de las actividades criminales de los rochester algunas de las imágenes cumple con su promesa una de las fotografías del rollo es interesante ahora que horacio rochester comete crímenes culinarios bien en esta foto de él en la delicatessen de luigi un millonario comiendo pasta que atrocidad la pasta es lo de menos ahora se está compartiendo una mesa con el difunto victorio capecchi pero ensayamos que uno de los rochester estaba involucrado en el fraude de la vía ferroviaria con victorio capecchi y ahora sabemos cuál de ellos es en efecto aplique unas mejoras en la imagen y puedo afirmar que el papel que están estudiando es el mapa de una vía ferroviaria pero en ese ambiente que horas y victorio estaban asociados debemos confrontar gracio con esta evidencia de inmediato señor rochester puede explicarnos la naturaleza de esos asociación con el difunto mafioso tero capecchi ese capecchi tenía tierra en coyote un coyote gorge y se las compré para construir la vía ferroviaria todo fue hecho de forma legal con la aprobación del consejo de la ciudad capecchi era un mafioso obtuvo las tierras mediante asesinatos de intimidación así eso fue muy desafortunado yo estaba al tanto de nada por supuesto de hecho le pagó una compensación generosa a los granjeros cuando el fraude salió a la luz y las vías del tren se desviaron para que pasen por los territorios desocupados no encontrarán nada que reproche a mi amigo a mi familia de inspector floren y la próxima vez que usa el tren le regalaré el boleto más tarde en el dirigible no puedo creer que ahora se sale impune esto cuando sabemos que es culpable tienes razón mencionó el consejo de la ciudad mencionó que el consejo de la ciudad aprobó los planes de construcción de la vía lo que implica que horacio debe habernos engañado sobre la participación de la mafia italiana debemos llevarle el asunto a la vez el alcalde de saguán de inmediato y Descubrimos una conexión entre Horacio Rochester y el difunto mafioso Victorio Capecci. Todo indica que conspiraron para cometer fraude en la construcción de la vía ferroviaria. ¿Fraude? ¿Conspiración? Son conjeturas muy graves. Inspector Fraud. Hoy no es un buen día para que vengan con distracciones. El banco acaba de perder a la directora y... Señora Wang, tenemos pruebas. Mira esta foto. Son Horacio Rochester y Capecci. Y parecen estar planeando algo. Pero a dos hombres cenando no tiene nada ilegal. Señora Wang, ¿piensas hacer la vista gorda a una conspiración tan clara? Tomo las acusaciones muy en serio, Inspector Florent. Pero no puedo hacer nada hasta no tener pruebas irrefutables de actividad ilegítima. Salvo darle esto como prueba de mi aprecio. Más tarde en el irigible. Inspector Florent, me enteré de los descubrimientos que involucran a Horacio Rocha, Estereo, Victorio, Capecci. Me asombra pensar que un eminente ciudadano de Concordia conspiraba con criminales y que la vía ferroviaria se tiñera de sangre antes de su construcción. Compartimos la indignación, señoría. Le llevamos el asunto a la vicera, que es a Wang, preso, caso omiso. Me niego a creer que la ley es débil ante un delincuente que se esconde detrás de una máscara de respetabilidad. Si Horacio es capaz de hacer eso, ¿quién sabe qué otros planes nefastos podrían tener los Rochester? Esta familia tiene un lugar tan alto en la sociedad que su corrupción podría arruinar a toda Concordia. Inspector Florent, cuento con usted. Espero que descubra sus planes ilegales de una vez. Florent, disculpa la interrupción. ¿Viste la edición vespertina del Gazette? La muerte de Clarissa Rochester causó una crisis en el Banco de Concordia. El mercado de valores de Wall Street colapsó. No, el lío que van a tener. Dios. Bueno chicos, terminamos con el caso número 37. Los voy a estar esperando en el próximo video para arrancar con el caso 38. Les mando un beso y un abrazo grande, grande como son. Espero que estén súper bien. Bye. Chau.